Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia les da la bienvenida y les recuerda suscribirse a su canal de YouTube porque todas estas transmisiones pasan en vivo y después el video editado y denle clic a la campanita para que les notifique todas las actividades de siembra de lectores. Una vez al mes yo me reúno con los lectores y de esa manera tengo un contacto directo. Recuerden que antes yo hace muchos años lo hacía en Excedra Book y después de Excedra lo hacía una vez al mes en Gran Morrison el Dorado. De esa manera yo tenía ese contacto. Una vez llega la pandemia lo establezco de manera virtual, pero con la gran ventaja ahora que los niños del interior pueden conectarse. Eso es lo más importante. También se conectan personas, lectores en el extranjero, pero es para mí muy importante. Los temas de hoy son variados. Usted puede, usted puede, déjeme silenciar, usted puede hablar de su novela favorita, usted puede hablar del personaje destacado, la escena, es libre, puede hacer preguntas a la escritora, pero en esta reunión de hoy le vamos a dar la oportunidad de iniciarla a la licenciada Olga Nelly Tapia. Olga Nelly Tapia es la coordinadora del programa sociocultural siembra de lectores a suero. Muy bien, buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando a través de las plataformas y redes sociales. La verdad que siempre este tipo de encuentro son motivadores son motivadores para las personas que andamos en esto de la promoción cultural en el territorio nacional. Uno de los temas que a mí me trae esta tarde es sin lugar a dudas conversar con las personas que nos están viendo y nos están escuchando sobre la literatura de Rosemary Tapia, la cual es vida de compromiso. De las 24 novelas que tiene la autora Rosemary Tapia es yo, yo pienso que ha sido una épica realmente obtener, captar todo lo concerniente a su vida privada. La gente tiende a tratar de investigar sobre el autor, pero Rosemary Tapia se ha ido definitivamente en un libro abierto donde poteja información tanto con sus hermanos, con los amigos, con todas las personas que tuvieron alrededor de esa persona que es la clave en el libro, que es su madre Rosa de Tapia. Los que conocimos a Rosa Rodríguez de Tapia, sabemos el altruismo, lo que significa y lo que significó la vida de cada uno de nosotros con su presencia física, pues ya no está con nosotros hace años. Pero los que la conocimos fuimos marcados positivamente con esa radiación y vibración especial que consistía la presencia solo de Rosa Rodríguez de Tapia. En esa obra, vida de compromiso, Rosemary Tapia recoge todo el acopio de la información como maestra que ella realizaba su labor como maestra en la escuela Hipólito Pérez Tello. Cuando la maestra Rosa salía de clases dos jornadas, los niños que no iban a la par de los demás se los llevaba a casa y montaba allí la prolongación del aula. Imagínense ustedes el sacrificio y el amor a la docencia que tenía Rosa de Tapia, pero también proyectaba el respeto, la responsabilidad, el amor, la fraternidad y sobre todo la misericordia hacia los demás. Una persona de excelencia, entonces cuando nosotros queremos conocer, siempre nos preguntamos, Rosemary Tapia es una estrella en este momento, en el firmamento de la literatura, pero cuando tenemos por ejemplo un artista, queremos saber la vida del artista. Ahí está la vida de Rosemary Tapia, ahí está Rosemary Tapia, cuando niña, cuando llegó al interior, que venía de Panamá y Rosemary se asustó con una vaca. Esa es una de las partes que más me impactó en la literatura, pero lo consecuente también es, Rosemary nos habla de la vida, de la interacción que tuvo su madre con sus hermanos y ellos dentro del núcleo familiar. Rosemary Tapia hace audacia literaria con ese libro, tanto es así que el libro cuando fue presentado en la escuela Hipólito Pérez Tello, que allí se nos permitió realizar e inaugurar el primer grupo literario con el nombre Rosa Rodríguez de Tapia. Los estudiantes se fueron más allá de la literatura, porque el libro también trae aventuras, y no una aventura de televisión, sino vivencias que tuvo Rosa de Tapia y su familia, sobre todo cuando se hace un énfasis tremendo, un hecho histórico, con el hundimiento de un barco muy cerca a la entrada del puerto de Chitré. Allí fallecieron muchas personas y entre esos estaba una hermana de Rosa Rodríguez de Tapia, tía de la escritora Rosemary Tapia, y los chicos de la escuela Hipólito Pérez Tello de Chitré. Se armaron de valor y elaboramos script porque yo me incorporé también y esa obra fue llevada al teatro, increíblemente. Y no eran actores Brad Pitt ni Angelina Jolie, no, eran los niños de la escuela Hipólito Pérez Tello. Esos niños fueron los que llevaron con audacia, inteligencia, programaron todos los personajes de la obra, pero se hicieron énfasis en el hundimiento del barco que se dio en la entrada del puerto de Chitré. Una cosa muy interesante y yo exhorto a los maestros, profesores, a los niños, todos los que están involucrados en esto de la lectura, que por favor le echen un vistazo a la obra de Rosemary Tapia, Vida de Compromiso, para que vean el amor, el desprendimiento, el significado de la persona de Rosa Rodríguez de Tapia, Estela, que dejó en Chitré. ¿Cómo no? Excelente, excelente análisis, Holguita. ¿Quién quiere iniciar la participación? Recuerden que pueden hacer preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. A ver. Mi nombre es Cindy Lombardo y la verdad estoy súper emocionada de hablar de nuevo de Rosemary, tanto tiempo sin verte. La literatura que tiene Rosemary Tapia es algo demasiado para mí significativo. La verdad, una de mis novelas favoritas es la de Mujeres en Fuga, ya que trata temas que en verdad son muy controversiales en las vidas de mujeres y hombres en Panamá. Sinceramente quería hacerte una pregunta de si estos personajes son ficticios o alguna vez conociste a estas tres mujeres. Bueno, son ficticios, pero están basados en una investigación. Yo incursioné en los casinos en cubierta para poder darme cuenta en el terreno. Es como una investigación sobre la marcha, sobre estas mujeres. Después entré a una página que decía Mujeres en Línea. Eran mujeres casi siempre con problemas que recibían asistencia. Yo te puedo decir que el personaje es creado, pero con la problemática basada en una investigación. Por lo menos cuando tú ves a la mujer que compra el perfume. Yo estaba en un centro comercial, en un almacén y vi a la mujer que le colocaron 10 perfumes en cada dedo. Se los pasaba, no se podía decidir, ponía los ojos en blanco y al final la muchacha ya estaba perdiendo la paciencia. Dice, señora, ¿cuál se va a llevar? Dice, calma, como no me puedo decidir por uno en particular, me los llevo todos. Compradora compulsiva. También vi gente que no se paraba al baño por no dejar la máquina para la moneda, porque ellas decían que esa máquina les iba a devolver el dinero. Entonces, todo lo que yo narro fue en base a una investigación, además de que yo... Yo, fíjeme que aquí tengo que admitir. Además que... Ya yo creo que he entrado. Admitir. Además de la investigación, yo me leí varios ensayos. Ensayos sobre adicciones. Ensayos sobre maltrato. Y también ensayos sobre... Yo me acuerdo uno de Berkowitz. Berkowitz, que se llamaba Agresión. Como una persona que ha estado sometida a mucha violencia, estalla como una olla de presión. No hay control. Recuérdense a Camila en la novela. Fue basada en una investigación, pero los personajes en sí no existen. Son ficticios. Una preguntita más. Sí, cómo no. ¿Qué pasó con aquel chico que conociste y era lo que nadie creía? ¿Qué pasó? ¿Lo volviste a ver alguna vez? ¿Pudiste hablarle? Yo supe que se había mudado al extranjero. Y nunca más lo vi. Por algo pasan las cosas. Yo siempre digo que yo acepto la voluntad de Dios porque siempre todo lo que pasa es para bien. Todo lo que te pasa, aunque lo veas mal en ese momento, es para gloria del Señor. Ten la seguridad esa. Inclusive cuando te enfermas, porque estás guardando reposo y a lo mejor Dios te vi, te dio un accidente. Entonces, inclusive en esas circunstancias, tenemos que darle gracias a Dios. Porque todo pasa para bien. Claro. Muchas gracias. Me encantó esa historia de amor. ¿Estás en la universidad ya? No, voy para la universidad el próximo año. Estoy en doceavo año. ¿En qué colegio? En la Academia Bilingües Simón Rodríguez. Ah, encantada. Bueno, ya le dices tu experiencia a los demás compañeros. Todos los primeros sábados del mes a las tres de la tarde, yo me conecto para conversar con mis lectores. Adelante. Luis, dígame, Luis. Mi pregunta es, ¿algunas de sus novelas están basadas en hechos reales? Sí. Caminos y encuentros autobiográficos. Y era lo que nadie creía. Y diagnóstico en el PIB son testimoniales. Y la de vida de compromiso es una semblanza. Una semblanza es una pequeña biografía de mi madre. Entonces, Travesías Mágicas tiene vida familiar y tiene ficción. Entonces, las demás sí son ficción. Las de política son ficción. La raíz de logueras, ficción. Así es que, adelante. Vamos a ver quién sigue. Gustavo Villonés. Bueno, Gustavo, dime. ¿Es verdad que van a existir buses que tienen la capacidad para transportar 150.500 pasajeros por día? Eso yo no sabría decirte. En una ficción, en una novela, todo es posible. Pero, no sé. Tendríamos que esperar para que nos los demuestren. Porque no sabría decirte. En ficción todo es posible. Los perros hablan, los gatos hablan. Entonces, en ficción cualquier cosa es posible. En la realidad hay que esperar. Adelante, otra pregunta. Quisiera preguntarle acerca de cómo se inspiró para escribir la novela de Niña Bella. Niña Bella. ¿Tú de qué colegio eres, amor? ¿De qué escuela? Del Fremio 1-2. ¿Ah? Del Fremio 1-2. Eres de la profesora Marlene. Ella se va. Sí. Ella está en clase. Ahora se une. Mira, en ese tiempo había cambios políticos. Y había muchas personas, sobre todo padres de familias, destituidos. Y en la empresa privada se habían fusionado. Y al fusionarse una empresa con otra, quedan dos oficiales, dos cajeras. Entonces, viene y se quedan con la persona que está más actualizada. Y a la otra la despiden. Cuando yo me di cuenta que esas personas, que eso está en la actualidad ahora, la han despedido. La persona, si tiene deuda y no tiene ahorro, es el caos completo. Y en ese momento era una situación. Ahora está peor. Entonces, yo quise hacer una novela para dar esperanza. Para decir que si no consigues un trabajo, puedes hacer una autogestión. Y que si te tienes que mudar a un barrio, no todos en el barrio son malos. Los delincuentes se destacan, pero son pocos. Pero por su maleantería, tú dices, ay, este barrio está lleno de delincuentes. Y no es así. Por lo tanto, hay personas buenas en el barrio que te van a acoger y vas a salir adelante. Porque el que tiene esperanza y confía en Dios, siempre verá el arco iris de la esperanza. Hola, Rosemary. Buenas tardes. Aquí estoy. Yo inicié desde las 3. Aquí estoy, Margane. Ay, qué bueno. No te había visto porque hoy tenemos la sala llena. Qué bueno. Y también nos están viendo por Siembra de Lectores, Facebook, Twitter y YouTube. Así que nos salimos. Ajá. Buenas tardes, Rosemary. Agradecida con la invitación, pues, que me da cada mes de participar en este círculo de lectura. Aquí tengo mis estudiantes del Instituto Fermín Odo, porque nos estamos preparando para el Bicentenario, por supuesto, con algo formal con usted, que ya le hago la invitación en el transcurso de la semana para que entre con los chicos. Tenemos, como quien dice, una antesala del Bicentenario y la tenemos a usted como una de las invitadas principales. Así que muy agradecida y la verdad que felicidades. El 15, pues, de agosto, el Instituto Fermín Odo dice presente en la Feria del Libro para, pues, estar ahí en la presentación de su nueva novela. Bueno, recuerda que es el 19 de agosto a las 5 de la tarde. Yo te voy a mandar la invitación. Te voy a mandar el enlace. Perfecto. Y siéntanse ustedes como agentes multiplicadores, los jóvenes, los niños, envíenselos a sus amistades, porque el año pasado yo fui la escritora que más personas se conectaron a la presentación, incluso que los escritores extranjeros. Panamá primero. Claro que sí, Rosemary. No, es que la cámara del libro me escribió que quieren, pues, que el 15, no sé, que yo esté allí con los chicos, pero yo le dije que tenía el compromiso con usted y con otra persona. Así que no, no se preocupe, el 19 vamos a estar con usted en el Instituto Fermín Odo. Y saludos a Cindy, qué bonita. Cindy fue estudiante mío cuando estaba chiquita. Es una de las fanáticas, yo diría, número uno de Rosemary Tapia. Ahí está Cindy Lombardo, sí, sí. Saludos, Cindy. Gracias, Rosemary. Cómo no. Y aquí están los chicos del Nodón. Sí, que se vayan presentando ahora cuando hacen una pregunta. Lo mismo que los de siempre, los que vienen desde el que inició la pandemia, los niños del Centro Educativo San José de Bernardino. Un saludo a esa maestra tan proactiva, con tanto compromiso como Jetmari Gaitán de Batista. Adelante. El siguiente que va a preguntar va a ser un comentario. Gustavo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le motivó a escribir la novela Los Ángeles del Olvido? Los Ángeles del Olvido fue el trabajo infantil. Los niños deben jugar y estudiar. Los niños no deben trabajar. Pero a veces la situación económica de la familia los obliga a trabajar. Y yo quise hacer ese llamado de atención para que los niños no trabajen. Porque después salen de la escuela y no regresan. Gracias, Miranda del Ferminador. Mi pregunta es la siguiente sobre el arcoiris sobre el pantano. ¿Qué fue lo que la inspiró a crear esta lectura? ¿Y si conoces a alguna persona con autismo? Bueno, yo estaba en la feria y llega una maestra de un colegio rural. Y me dice, escritora, yo tengo un estudiante que es un genio. Pero ni tan siquiera me mira la cara. Imagínense que él vio un día a un técnico arreglando la computadora. Cuando se dañó que la iban a botar, él se puso y la maestra dijo, déjalo que juegue. Y de repente la computadora estaba funcionando. Sin embargo, el niño no se comunicaba. Yo me fui llenando y todo, fírmeme aquí, fírmeme acá. Y de repente se me pierde de vista. Y la profesora no le pregunté el nombre del niño a la maestra ni el nombre de ella. Pero mi sobrino, Ricardo, es maestro en Canadá. Y yo estaba diciendo, digo, esto es Asperger, un leve autismo. Y le pregunto, dice, yo tengo un alumno con Asperger. Y me comienza a mandar literatura y a decirme cuál era el comportamiento de estos niños. Yo creo la novela, pero el personaje destacado de esa novela es la maestra Carlota. Ella construye un puente de amor para incluir a ese niño con capacidades especiales. Muchas gracias. Excelente pregunta también. Adelante, sigan jóvenes. Yo quería saber qué fue lo que la inspiró a hacer un grito desde silencio. Si tenía a alguien basado al crear el protagonista o a los personajes como Fernando y ellos. Esta es mía del Nodoy, el que habló hace un momento también, Francisco. Este es Francisco Nodoy, ¿quién también? Sí, yo les voy a decir. Yo iba pasando, había un bus colegial estacionando. Yo iba a pie cuando veo que tres mayullones estaban pegándole a un niño. Yo de una vez desde afuera le dije, cada uno para su puesto se encuentran a su mamá en la calle. Casi siempre los malos son flojos. Cada uno se fue para su puesto. El niño se levantó, los anteojos los tenía torcidos, se los arregló y me hizo así. Cuando el niño me hizo así, le gustó que yo lo defendiera, me partió el corazón. Y yo dije, yo tengo que escribir sobre el bullying. Y lo primero que me llega a mi mente es el título, Un grito desde el silencio. Estos niños están amenazados. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. Debemos detener el bullying, porque esta situación llega a la persona a bajar su autoestima, aniquila su dignidad y incluso se puede suicidar. Y los agresores pueden quedar en la cárcel porque se van a convertir en unos delincuentes. Y cuando yo entrevisté a cuatro víctimas y a tres agresores, me di cuenta que los agresores son víctimas de la violencia en sus hogares. O que fueron anteriormente víctimas de bullying. Al final, todos son víctimas. Y por eso que en esa novela es tan importante el perdón, para sanar las heridas. Rehabilitar a esos chicos que le amargan la vida a sus compañeros. Si ellos tomaran conciencia del daño que ocasionan, desistirían. Otro comentario o pregunta. Mis niños de Bernardino. Mi pregunta es, ¿qué le inspira a usted a seguir haciendo novelas? Bueno, primero que yo escogí el género novela porque es el que más me gusta leer. Además, el género, la novela, es el género que más se parece a la vida. Entonces, la novela nos enseña a comprender la vida, incluso a evitarnos problemas. Porque uno se da cuenta que el personaje no hizo un discernimiento, tomó una decisión a la ligera y pagó consecuencias. De esa manera, la novela es la que es más cercana a nosotros. Y esa es mi inspiración. Adelante. Esa pregunta es muy buena también. Adelante. Ajá, dígame. Ok. De todas sus novelas, ¿cuál es la más leída en Panamá? Roberto por el Buen Camino, indiscutiblemente. Esa es la número uno, no solo de mis novelas, de todas las novelas. Roberto por el Buen Camino es la novela más leída en Panamá. Y van seguidos. Mi pregunta es, ¿cuál fue la fecha de lanzamiento de la novela Travesías Mágicas? Bueno, Travesías Mágicas fue en el 2003. La fecha exacta no la recuerdo, pero sí el año. El año yo lo recuerdo como ahora, 2003, que Raulito hizo que le pusieran saco y corbata. Él ya tenía seis años, pero yo les voy a decir, este fin de semana, ya salió ayer el primer capítulo y lo pueden buscar en YouTube. Yo estoy haciendo un anecdotario sobre la novela Travesías Mágicas. Ahora que terminan aquí, ven el primer capítulo. Pero hoy a las seis y media, en estreno, sale el segundo capítulo donde yo comento cómo es la creación de la novela con Raulito. Y mañana a las seis y media, lo pueden poner desde las seis y veintiocho, para que vean el despliegue que hace YouTube, que pone encuestas regresivas con música, muy bonito. El estreno hoy del segundo capítulo, mañana del tercero. Apenas se acaba el conversatorio, ven el primer capítulo. Ustedes saben entrar a mi canal de YouTube. Ustedes buscan Rosmarie Tapia Anecdotario, y ahí está el de travesía. Yo creo que si ustedes entran a mi canal, está de primero. Y hoy, en ese mismo enlace del canal de YouTube, es que me escriben y yo les mando el enlace del segundo capítulo. O se lo mando a alguien que tenga el teléfono de varios, a lo mejor a Gustavito, y él se lo manda a sus compañeros. O a la profesora Yedmari. Adelante. De una vez, los dos que siguen. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue su escena favorita de Travesías Mágicas? Bueno, para mí la escena favorita es cuando Raulito se despide de su amigo imaginario, que estaba triste, y la tía Memi le dijo que no estuviera triste, porque después Gabrielito se iba a ir triste. Que Gabrielito siempre iba a estar a su lado. Se abrazan, Gabrielito se va, pero viene una mujer que el carro no tenía freno, desbocada, y iba a atropellar a Raulito. Roselena se congela, pero surge Gabriel y carga a Raulito, y le evita que lo atropee, y dice, siempre voy a estar a tu lado. ¿Qué significa? Que el amigo imaginario era su ángel de la guarda. La próxima pregunta, Tania, creo que estaba por preguntar. Sí, señora, señorita Ross. Mi pregunta es, ¿alguna vez usted se ha sentido psicológicamente unido hacia un personaje mientras los desarrolla y hace un análisis sobre él? Sí, a muchos personajes. Yo te voy a decir que cuando uno hace una novela, uno está en la escena narrada. Uno vive, se ha hecho anecdotarios de caminos y encuentros, y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI. Bueno, esos van a salir ahora, travesías mágicas, y toda la semana, viernes, sábado y domingo, a las 6 y 29, 6 y 28, ustedes lo pueden ver en estreno. Bueno, uno es cada uno de los personajes, uno vive la novela. Y con Gabrielito, yo oí cuando Gabrielito palmoteó, y yo no sé si estaba soñando o no, pero yo lo oí, y oí como una canción de cuna cantada por un niño. Hoy ustedes van a ver, ven el primer capítulo y después ven hoy el segundo y mañana el tercero. O el lunes ven los tres juntos. Y ustedes se van a dar cuenta de eso, que es bien divertido. Adelante. Yo creo que había otra persona. ¿Por qué Rosalena le tenía miedo a Gafiel? No, no le tenía miedo, sino que era algo como sobrenatural, ¿no? No era que le tenía miedo, pero sí sentía como que esto no es normal. La pregunta es, ¿a qué edad usted escribió su primera novela y cuál era? Bueno, la edad yo no la digo ni tortura. Ay, Dios mío, cómo gozo yo. Yo escribí mi primera novela en el año 2000. Mi primera novela es Caminos y Encuentros. Es una novela autobiográfica y si entras al canal de YouTube, te vas a dar cuenta cómo se crea esa novela en cuatro capítulos, porque fue la única que tuve que hacer en cuatro capítulos. Buscas anecdotario Rosemary Tapia y ahí te sale el enlace en YouTube. Y buscas Caminos y Encuentros. Capítulo uno, dos, tres, cuatro. Es la única que tiene cuatro capítulos. Adelante, la otra pregunta. Sí, buenas tardes. Adelante, sí. Donnie Rivera es un muy discriminado y quería preguntarle y felicitarla por la novela de Roberto Provinos. Cuando tuve tu idea de leer y quería preguntarle que si esa novela está basada en hechos reales. Bueno, esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Él es mío, Rosemary. Sí, ya yo lo sé porque dijo Fermín Nodón. Yo iba llegando al apartamento, a mi apartamento, y sorprendo una discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera. El señor le iba a golpear con una llave inglesa. Yo le dije, señor, ¿qué va a hacer? Va a la cárcel. ¿Puede matar al joven? El señor baja la mano y me dice, gracias, señora. El delincuente dice, la cocotúa me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se da cuenta. Entonces hago una investigación. En ese tiempo yo tenía mucha relación con los chicos del centro de cumplimiento porque ellos iban a un círculo de lectura. Y comienzo a hacer la investigación. Para ese tiempo también daban un programa que decía Crónica Roja. Y ahí yo vi la casa en Curundú con la lata verde, el grafiti. Si no mato, me mata. Esa casa después la quemaron y un lector me llamó. Le quemaron la casa a Tuti. Toda esa investigación. Yo me tuve que aprender el registro de cómo hablan los delincuentes porque yo no podía poner a Tuti a hablar como el rector de la universidad. Tenía que ponerlo a hablar como un maleante. Toda esa historia fue creada en base a una investigación. Y le digo al joven que ya esa novela tiene su segunda parte que se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Y cómo el ejemplo que dejó Tuti de rehabilitarse y la muerte de Tuti yo sé que les duele. Yo sé que les duele. Pero lleva un mensaje. El crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y se salve el chico del barrio y se salga de la pandilla. O no entre a una pandilla. Ese ejemplo de la fundación vive para siempre. Por eso que Roberto es una muerte redentora. Y la continuación llegó un mes antes de la pandemia. 20 años después. Y es tan buena como Roberto. Adelante. Sigan preguntando jóvenes. Buen día. Valeria Graves del Termino 2. Ajá. Adelante. ¿Cuál fue la novela que más disfrutó escribir? Vida de Compromiso. La novela de mi madre. Es mi novela favorita. Pero la que más me divirtió de todas travesías mágicas. Entonces la más amada y la más divertida. Buenas tardes. El libro basando en el Termino 2. Adelante. La novela Mujeres en Fuga está basada en hechos ficticios o hechos reales? Hechos reales, pero los personajes son ficticios. Porque yo hice una investigación. Y en base a la investigación creé en los personajes. Gracias. Miguel Álvarez levantó la mano. Que haga la pregunta. Escritora, ¿usted cuántas veces ha salido del país para presentar sus libros de Panamá? Yo no he salido del país. Solamente tuve una intervención con Ismael Cala. Que me invitó a su programa. Y a través del programa de él en CNN. Me dieron muchos en el extranjero. Todos mis libros están en Amazon.com en formato digital y en papel para los que reciben en el extranjero. Y esta grabación de ustedes la ve una maestra de preescolar cerca de Washington. Cristina la ve etiófila en México. O sea, diferentes personas en diferentes lugares. A todas ellas un abrazo. La siguiente pregunta o comentario. Una pregunta. ¿Quién es lo que más disfruta de escribir novelas? El mismo proceso de la creación. Todos los escritores disfrutamos mucho. Unos dicen que sufren. Bueno, yo no estoy en ese equipo. Yo cuando estoy creando una novela. Aunque sea una escena dura para mí. Yo siempre quiero que ese mensaje llegue a alguien y mejore su vida. Por lo tanto, para mí eso no es sufrimiento. Todo lo contrario. Y ese proceso de crear. Y después del proceso de crear. Que tú ves el libro. El contacto con los lectores. La comunicación con los lectores. Este encuentro que tengo yo con ustedes. Cuando era en la feria era presencial. Pero no porque todo tiene sus ventajas y desventajas. Ay, ahora. Pero ¿cuántos de ustedes podían irme a ver al Dorado? Casi ninguno. Y ahora desde su casa. Todos me ven y después ven el video. Lo comparten con sus familiares. Se suscriben a mi canal de YouTube. Le dan click para la campanita. Y ustedes se sienten tan cercanos a mí como yo me siento a ustedes. Eso para mí son las dos cosas que más disfruto. Adelante. Vamos a ver aquí. Adelante, diga. Luishen, ¿puedes hacer otra pregunta? Sí, dígame. Bueno, mi pregunta es. De la novela Roberto por el buen camino. ¿Cuál de esos personajes es su favorito? No lo vas a creer. Pero mi personaje favorito es Tuti. ¿Por qué? Porque Tuti, a pesar de ser un criminal, un delincuente, hizo una conversión. Volvió su mirada a Dios. Y no solo se rehabilitó él, sino salvó a su madre. Él llegaba, aprendía algo nuevo y se lo enseñaba a mami. Y en 20 años después, mi personaje favorito es Mami, que termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social y es la mano derecha de María Cristina en la fundación. Ustedes dirán María Cristina porque es la que más se parece a ella. No. Mami porque fue una mujer que la adversidad la golpeó sin misericordia y tuvo esa resiliencia para reinventarse y ser una mujer que inspiró a muchos a cambiar de vida. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Tania Harris. ¿Usted cree que cuánto quedan sus novelas para usted, a usted le gusta? Sí, yo siento que sí porque hay muchas personas que han cambiado su vida. Yo estuve en una fundación que me llevó mi sobrino Monsi en Arraiján, creo en ti, y yo estuve conversando con los chicos delincuentes que estaban ahí para rehabilitarse. Y yo supe el mensaje contundente que dejó la novela Roberto por el buen camino en ellos. Si tú cambias la vida de alguien que era un delincuente y cambia su vida, tú le estás salvando la vida a muchas personas que ese delincuente pudo haber lesionado. En fin, todo libro que llame a la reflexión, a cambiar, a procurar un mundo mejor, es un gran aporte. Gracias. Excelente pregunta, Tania. Adelante. Yo tengo dos preguntas. Una se refiere a Travesías Mágicas, que si esta sería una lectura de su vida. Y la siguiente pregunta es la siguiente. Si usted conoce algún programa o usted tiene algún programa en el cual usted incentiva a los niños a escribir. Mira, primero que nada, por la segunda, hay que incentivar a leer para que después escriba. Además, en mi página web yo tengo unos tutoriales que tú, donde yo te recomiendo libros, yo te recomiendo libros para que tú vayas ejercitando la escritura. Pero primero tienes que leer, leer incansablemente. Y en Travesías Mágicas hay parte de la historia familiar y parte de ficción. Están tan bien fusionadas que una de las secretarias de mi hermano Juan Carlos le dijo, Raulito y su hermana Rosemary hicieron un viaje al pasado a visitar a su papá. Dice el nombre, eso es ficción, eso es en la novela. Dice, no se lo dicen porque usted se pone bravo. Ella creyó hasta los viajes en el tiempo. Porque esa era la forma que yo tenía de llevar a Raulito a conocer a su abuelito, porque cuando Raulito nació ya su abuelito había fallecido. Parte de la historia familiar ya hay parte de ficción. Pero miren algo significativo. En el 2003, yo puse que el metro iba a estar en el 2014. Y el metro fue inaugurado en el 2014. Premonición, una excelente intuición. La próxima pregunta. Recuerda buscar mi página www.rosetapia.com. Tutoriales. También puedes poner en YouTube Rosemary Tapia Tutoriales, que están todos juntos en una lista de reproducción. Y ahí vas viendo y yo te recomiendo libros. Los consigues y los puedes leer en tu teléfono. En Amazon cuestan menos de 5 dólares. Yo te recomiendo libros. Eso es como si fueran unas clases, pero de manera virtual. Yo tengo una pregunta profunda. En lugares del término de edad. Cuando usted está escribiendo alguna novela, ¿alguna vez le ha pasado que se queda sin inspiración o sin imaginación? ¿Usted qué hace en ese caso? Bueno, eso se llama el bloqueo del escritor. Gracias a Dios yo nunca lo he experimentado. Y les voy a decir por qué. Primero yo tengo el tema claro. Una vez que tú tienes el tema claro, haces la investigación, haces un esquema estructural de la novela, una ficha de los personajes, y pones capítulo por capítulo, cuáles son los episodios, cuáles son las escenas, es muy difícil que te bloquees. Pero si tú no tienes el tema claro, te sientas a escribir, y tú dices de lo que me salga, eso es muy difícil. Claro que tú puedes tener el esquema y te llega una idea. Dale la bienvenida, acógela y sigue adelante. Pero sí tienes que tener un plan de acción. Gracias. La próxima pregunta. Adelante, jóvenes. Bueno, ya creo que vamos a darle paso a dos preguntas más, porque ya nos pasamos de la hora, pero han estado muy amenos. Yo felicito a Marlene lo mismo que a Jet Marie. Tanto los niños de primaria como los de secundaria han tenido excelente desempeño. Adelante. Dos preguntas más. Me gusta obvio. ¿Hasta qué año usted cree que sigue escribiendo más novelas? Bueno, yo voy a escribir hasta que respire y tenga claridad mental. Mientras yo esté respirando, pueda mover los dedos y tenga claridad mental, yo voy a seguir escribiendo. Una última pregunta para ver aquí Galaxy 10. No sé quién es. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es José Acosta, de Manuel María Tejada Roca en las tablas. ¡Ay, qué bueno! ¿Quién es tu profesora de español? La profesora Nidia Pérez. Bueno, me la saludas e invitas a tus compañeros para el próximo mes, el primer sábado, los invitas a las tres de la tarde. Dime cuál es tu pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo se siente usted al saber que sus novelas, sus obras, están siendo leídas en otros países y de saber que ellas pueden tener un impacto en esas personas de otros países que no sean en Panamá específicamente? Bueno, me agrada mucho, pero mi nicho, o sea, mi objetivo más importante desde el inicio de mi carrera fue mi país, mis niños, mis jóvenes. Después de los jóvenes y los niños, llegué a los adultos, a los abuelitos, a los padres, y ahí están cuatro generaciones. Me alegra mucho que también mi literatura haya llamado la atención en otros países, pero como se los dije al principio, para mí, yo quería conquistar primero el país que me vio nacer, mi país, Panamá. Lo demás, que llegara o no llegara, llegó, qué bueno, pero para mí, lo más importante son ustedes. Y vamos a permitir otra pregunta más, otra pregunta más, porque hoy ha estado bastante concurrida, llegamos a tener hasta 36 personas, más los que están en las redes. Una última pregunta de alguien que no haya preguntado. Vamos a darle la oportunidad a alguien que no haya preguntado. Buenas tardes, escritora. Sí, buenas tardes. Le habla la profesora Nidia de Domínguez del Colegio Manuel María Tejada Roca. Ay, excelente, la felicito. Muy buena pregunta de su estudiante. Sí, para felicitarla porque por esta oportunidad que le está dando a los chicos, ¿verdad? De que puedan compartir con usted sus comentarios sobre sus obras que son tan hermosas. Aquí están mis estudiantes, algunos de mis estudiantes. Lo que pasa es que ellos no han leído obras suyas. Por eso, tal vez, no puedan preguntar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Próximamente lo estarán haciendo. Sí, puede empezar y yo quiero decirles que aunque superemos la pandemia, yo voy a seguir con este encuentro. y les voy a dar como última recomendación a los chicos que todavía no han leído cómo se forma el hábito de la lectura. Ya lo saben los niños de San José del Bernardino. Ustedes, un hábito se forma en 21 días. en 21 días, en 21 días se forma un hábito. Ustedes van a escoger una hora, 5 de la tarde antes de cenar y van a leer 20 minutos del libro que más les guste. No busquen un plomo porque nada más leen 2 minutos. Del libro que más les guste, mínimo 20 minutos. Si quieren leer más, perfecto. Durante 21 días y yo les aseguro que el día número 22 no se van a poder dormir si no leen porque un hábito se forma en 21 días. 20 minutos, 21 días. Y si el domingo siguieron una o dos horas o querían terminar la novela, ya son lectores. Bueno, ahora yo me despido. Tengo que agradecerle a la profesora Jetmaria, a la profesora Nidia, a todos ustedes, a Marlene, a todos, a Holguita, a todos, su participación que hoy fue muy buena. Este video va a estar en vivo, lo vieron y va a estar editado. Va a estar editado en unos minutos. Aquí levantó la mano Chen, que sea muy breve porque ya estamos terminando. Ya, concluido. Buenas tardes, escritora. Una, 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 Cornishen del Instituto Ferminodo. Las dos cosas. Las pongo al detalle con un esquema estructural, pero la muerte de Tuti, yo no la tenía en el esquema estructural. De repente, yo pongo y escribo, mataron a Tuti. y yo decía, ay, no, respiración artificial, Tuti, no se puede morir. Y después comprendí que el mensaje era, el crimen no paga. Así que tengo las dos alternativas que a veces se cruzan, pero sí comienzo con un esquema estructural. Bueno, ahora yo sí quiero despedirme porque tenemos que editar el video agradeciéndolo a los que se conectaron porque tengo un programa ReStream que permite llevarlo a YouTube en vivo, Facebook en vivo, Siembra de Lectores, Twitter, ReStream, que es una, la plataforma madre, y Zoom. Así que en estos momentos, todas las personas que están conectadas los pueden ver. Hemos alcanzado hasta 1.800 visores, personas que están viendo el conversatorio. A todos ellos un abrazo y tengan la seguridad que todos los primeros sábados a las 3 de la tarde están invitados. Un fuerte abrazo.